¿Estás listo? Entonces, let's start, vamos a empezar. Listo, entonces ahora nos vamos a poner de pie, stand up please, y vamos a realizar esta actividad, ¿listo? Entonces vas a hacer lo que también dice la canción y lo que yo también estoy realizando, ¿ya? Y vamos ahí juntamente a hacer esta actividad. Vamos a empezar, let's start, me vas a observar please. Y vas ahí a relajarte, a moverte un besito, para empezar ya, vamos. Una, lento, lento. Lento. Listo. De nuevo. Lento, muy lento, vamos andando, lento, muy lento, y aquí nos paramos. Rápido. ¡Marcho! Marcho! ¡Marcho derechito! ¡Marcho! ¡Marcho! Mis pies juntitos. Mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura. Mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura. strength Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Muevela ya Flotar, flotar Vamos a flotar Flotar, flotar De aquí para allá Flotar, flotar Vamos a flotar Flotar, flotar No hay que parar Flotar, flotar Vamos a flotar Flotar, flotar De aquí para allá Flotar, flotar Vamos a flotar Flotar, flotar No hay que parar Brinca, brinca, brinca poin Brinca boi brinca, brinca boi que venga Brinca, brinca, brinca Brinca, 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 brinca Poin Boi Voy, 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 voy ¡Escención! Realizaste muy bien esta actividad Thank you ¡Pedio atención! ¡Listo! Como ya movimos todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Estamos muy, muy activos y queremos aprender muchas cosas más Te voy a indicar algo muy especial que yo te traje en esta mañana Pero debes poner mucha atención, así que vas a prestar mucha atención Pay attention please, look at the picture, vas a ver unas imágenes Y vamos a ver qué A ver, ¿qué quiere la teacher indicarme? ¿Qué quiere la miss indicarme? A ver, entonces te voy a mostrar algo muy especial que vino Él vino, me vino a decir que te venía a indicar unas cosas Pero antes de eso Mira, aquí te va a saludar nuestro amiguito Pero antes de esto Me dijeron que debíamos hacer unos lindos ejercicios Así que vas con tu lengüita Mira, a ver, vamos a sacar la lengüita ¿Dónde está? ¡Muy bien esta lengüita! A ver, déjame ver la tuya ¡Muy bien! ¿Y la tuya? Excelente, a ver, entonces vamos a realizar unos ejercicios con nuestra lengüita también Así que vamos a poner nuestra lengüita arriba Abajo A un lado Lo más que puedas, lo más que puedas Al otro lado Ahora lo vas a girar a tu lengüita Por todo lado Otra vez, una vez más Muy bien Muy bien, listo Ahora sí, ya que estamos listos Ahora sí Te digo que podíamos empezar Entonces mira, te voy a compartir esto Así que pay attention Silence, please Y vamos a iniciar Hello Hola Hola Mira, nuestro amiguito también te está saludando Y te dice que Prestes atención a lo que viene Prestes atención a lo que viene luego ¿Listo? Así que vamos a ponerle mucha Vamos a prestarle mucha atención Mira Tenemos unas amigas líneas Te voy a presentar A mi amiga línea Vertical Y a mi amiga línea Muy bien Horizontal Estas amigas líneas Quieren mostrarte algo muy especial ¿Qué será? Vamos a ver Línea horizontal Salúdale Hello Mira Y nuestra línea vertical Que va a ser algo muy importante Mira ¿A dónde se está moviendo? ¿Qué pasó? ¿Qué letra formamos? Muy bien La letra L Mira Se ha sabido formar con nuestra línea vertical Y nuestra línea horizontal Pero esta L es mayúscula Vamos a ver ¡Ay! Mira Se acercó Esta L es minúscula Nuestra L es minúscula Aquí observamos A las dos A la L mayúscula Y a la L Minúscula Pero ellas quieren algo también Ellas quieren que les Que aprendamos una rima Vamos a ver ¿Cómo será? Vamos a ver cuál es la rima Thank you Líneas Mira ¿Qué observas? Observa, please Luga de picture Mira las imágenes Observamos una Mira Mira, tenemos ahí una loma Tenemos a una luna Tenemos a un león ¿Y tenemos qué? Una laguna Vamos a ver ¿Qué vamos a hacer con estas Con estas imágenes? Y dice así Zumba el ¿Cuál irá? Zumba el Muy bien El león Es el rey de la ¿De qué será? Es el rey de la Loma Y de noche Con la Luna Duerme en la Laguna Correcto Entonces Repeat, please Let's repeat, please Vamos a repetir Zumba el León Es el rey De la Loma Y de noche Con la luna Duerme en la laguna Muy bien Continuemos Clap, 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 clap Very good Esta Esta Vamos a seguir aprendiendo Esta hermosa rima ¿Ya? Entonces tú la vas a seguir aprendiendo En tu casita Listo Listo Como ya conocimos A ver La línea vertical Con la línea horizontal Formaron la L mayúscula Y una línea vertical La L minúscula Entonces vamos a Entonces vamos a Ver ¿Cómo debemos de hacer Nosotros nuestra L? ¿Cómo la debemos realizar? Así que vas a preparar Tu pencil Tu magic pencil Tu lápiz mágico Tu lápiz mágico Lo vas a preparar Para ver Para ver cómo ¿Cómo debemos de hacerla? Mira Aquí te indico La L mayúscula Es para nombres de personas Para lugares Mira Aquí tenemos A Laura Laura Mira Que la escribimos Con la L Mayúscula Y a tu lado Al otro lado Tenemos a cuál A una luna Y a un león Que tú las escribes Con L Minúscula Son objetos Animales Que las escribimos Con letra Minúscula Pero vamos a aprender ¿Quién es listo? ¿Quién es listo Tu magic Penzol? Ya Listo Muy bien Entonces vas a Ir Conforme Mira aquí si ves Mira 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 Síguelo Síguelo Sigue con tu mirada A este hermoso círculo Así que le voy a cambiar De color A ver Vamos a coger Un color Red Un color red Vamos a cambiarle Listo Tengo mi color red Así que vas a ir Con tu dedo mágico En tu pantallita Vas a ir siguiéndole A este amiguito Así que a ver Vamos a ver Dónde está tu dedito Ah Está acá Ya Síguelo acá Síguelo acá Síguelo acá Con tu magic pencil Listo Vamos a iniciar Entonces Mira Para realizar Nuestra L Es desde ¿Dónde? De arriba Hacia abajo Entonces Síguelo 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 Eso Muy bien Síguelo Que no se vaya Muy bien Y ahora Vamos a realizar La línea Horizontal De izquierda A derecha Vamos Síguelo 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 Muy bien Has formado La L Mayúscula Ahora Vamos 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 Por acá A formar La L Minúscula ¿Qué será? Solo es una línea Vertical Igual De arriba Hacia abajo Entonces vamos Vamos a iniciar Baja 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 La L Baja La L Down 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 Finish Y así Ahora Mira cómo se formó Nuestra letra L ¿Verdad? Una línea Vértica Con una línea Vertical Y una línea Horizontal Ahora sí Después de ello Vas a coger A ver Listo Vas a tener También Tú también Tienes ¿Verdad? Ya tienes lista Tu L Y tu L Minúscula Ahora con tu Color Igual Tú vas a Coger Please Coge una pintura La que tú desees Y vamos a ir Ahora sí Marcándole ¿Listo? Mira Entonces vamos a ir Yo le voy a ir Marcando de arriba Hacia abajo Vamos Tú también En tu hojita Vamos En tu hojita De arriba Hacia abajo En tu hojita De arriba Hacia abajo Uy Que no nos vayamos Mucho Eso Y La línea Horizontal De izquierda Derecha Muy bien Vamos con La L Minúscula De Arriba Hacia Bajo Muy bien Finish ¿Sí? Ya Entonces vamos a Vamos a salirnos de aquí Porque ya supimos Cómo debemos Realizar La letra L Ya Muy bien Ahora pero mira Esta L Dice Ah Yo no quiero estar solita Porque Yo quiero tener amigos Pero antes de eso Mira Cómo será que La L Pero cómo sonará A ver Nuestra lengüita Te acuerdas Te acuerdas que estábamos Haciendo ejercicios Con nuestra lengüita Así que tu lengüita La vas a poner arriba La vas a topar Hasta aquí En tu paladar La vas a topar A ver Vamos Con tu lengüita Y vamos a hacer Y vamos a hacer el sonido Mira ¿Te acuerdas de las palabras que vimos? Por ejemplo Loma Vamos a pronunciar Loma El león León ¿Qué más vimos? La laguna Mira Laguna ¿Y qué más observamos ahí? ¿Qué más observamos ahí? La loma Loma Mira ahí Entonces A ver vamos Quiero escuchar ese sonido Lo más fuerte que puedas A ver Quiero escucharte Listen please Muy bien Eso Lo más que puedas Very good Entonces Esta amiguita Ella no quiere estar No quiere sonar solo así Ella no quiere sonar solo así Ella quiere sonar Ella quiere tener otro sonido Quiere tener a unos amiguitos Así que mira Vamos a ver Qué amiguitos Ella desea Vamos a ver Mira Uy Aquí tenemos Mira Nuestra 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 letra L No quiere estar tan solita No quiere solo sonar Sino que ella quiere tener amigas Mira ¿Y cuáles son sus amigas? ¿Cuáles son sus amigas? Han sido las amigas vocales La vocal A La vocal A ¿Qué le está saludando? La E Hello Le dice La I Aquí estoy La O También Hola Y la U Mira estas cinco vocales La letra L quiere ser su amiga Vamos a ver Porque si no ella suena muy solita Pero si nuestra amiga L Se uniera A nuestra amiga A ¿Qué formaría? A ver ¿Qué sonido sería? La Very good La Muy bien Ay Me gusta Dice Nuestra letra L Dice Me gusta como suena Quiero seguir Quiero seguir Quiero seguir Uniéndome con mis otras amigas Así que vamos a ver Uy Se movió ¿Y qué sonido nos dio? ¿Qué sonido tenemos? Le Muy bien Porque la Se unió L Y se unió a la E Le Ahora Se va a unir La L ¿Con cuál son irá? Con la I ¿Y qué sonido viene? Li Muy bien Mira Forman Li Oh Pero dice ya La U también dice Yo también Yo también quiero que venga La L Conmigo Y la U Igual manera Yo también quiero que venga la L Al lado mío Entonces vamos a ver Va Ahí va Y forman Lo Lo Y ahora Hoy dice la U Yo también quiero a mi amiga Y va Y va Y va Y va Y forman la Lu Mira Solo la L solita sonaba L Pero como se unió a nuestras amigas vocales Ahora suena Ahora suena Le Li Lo Y Lu A ver Vamos tú también Repite Repite please Repite please La 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 Le 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 Li Li Lo 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 Lu Lu Excelente Mira si van formando Estas amigas Y tú vas a empezar a A mirar Cómo ellas también Se unieron Y cómo pueden también Cómo pueden ser también Unas buenas Amigas ¿Verdad? Ahora Como yo Quiero ver Lo que tú has aprendido En esta mañana Y lo que tú has realizado Quiero que tú En tu hojita Vas a tener ¿Verdad? Tu hojita Con la letra L Así como yo la tuve aquí Observa please Mira Aquí Tengo a mi letra L Así igual tú también Vas a tener Tu letra L ¿Listo? Y con esta letra L Tú que vas a realizar Mira El trazo Vas a realizar El trazo Que era ¿De dónde? De arriba Hacia abajo Y de izquierda A derecha Formando la L Y la L Minúscula Línea Vertical ¿Verdad? Vas a hacer El trazo De nuestra amiga L Listo Vamos también Mira Como tenemos Aquí Vamos a formar Una linda palabra Así que mira Vas a copiar También Debajo De tu letra L Y antes de eso Vas a decorarla La vamos a decorar Vamos a decorarla Con unos puntitos Muy hermosos A nuestra letra L Con los colores Que tú quieras Con los colores Que tú quieras Vas a ir realizando Vamos a ir Haciendo Puntitos Con los colores Que tú Desees Vamos a ir Realizando Unos lindos Puntitos 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 Y la vamos a Decorar ¿Listo? Entonces vas a ir Colocando así Mira Vas a ir colocando Vamos a ir Decorando A nuestra Amiga L Y la vas a ir Realizando Puntitos Con los colores Que tú desees ¿Ya? Vamos a ir Así Y le vamos a poner Muchos puntitos A nuestra L Para que esté Bien bonita Mira Unos puntitos 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 Con muchos colores Yo quiero utilizar Muchos colores Para que quede Muy bonita Y de igual manera La vamos a hacer En nuestra L Minúscula La vamos a colorear Para que quede Muy colorida Y la vas a Realizar Esta actividad ¿Listo? Mira aquí El hielo También le quiero poner Un color hielo Listo También le quiero poner Un color purple Mira Eso Y así Entonces va a quedar Decorada tu letra L Y también Más abajito Vas a copiar Las siguientes palabras Mira aquí Vamos a copiar Voy a coger Con tu pencil Y el pencil Y vamos a hacer La letra Voy a hacer Voy a hacerle la L Mira con mi color red Eso Y las demás Vamos a copiar Laura Entonces la L Laura Vamos a hacer Uy Vamos a irla Haciendo Mira Oye Oye Eso La A Laura ¿Te acuerdas? Mira aquí como se unió Laura Mira Y se van uniendo Todas estas Listo Mira La R Y la A De nuevo Laura Y también vas a copiar La siguiente palabra Tenemos La palabra que vimos ahí Laguna Vas a copiar La L Minúscula Y vamos a hacer La palabra Laguna Copia Pílis Laguna La La Mira La G Su sonido La Gu Na Na La N Y la A Y tú también Abajo de esta Laura Abajo de Laura Vas a copiar Otro nombre Aquí Vas a copiar Otro nombre Con la mayúscula Y aquí vas a copiar Igual Un objeto O un animal Con la Letra Minúscula ¿Listo? Entonces Eso me vas a enviar Una linda foto De la actividad Que tú Has realizado En tu casita De la actividad 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 De la actividad